...este y de la tecnología, hasta aquí. Vaya gol que nos han metido. Para mí la tecnología se acabó con el botijo, eso es una herramienta. Esa es la máquina más compleja que yo puedo utilizar. Además hago ejercicio cuando la cojo. Aquí la levanto un poquito. Voy a poner una prueba de por qué la tecnología no funciona. La Fórmula 1, ¿habéis visto la Fórmula 1 alguna vez? Miles de millones invertidos, 50 ingenieros en cada equipo y todavía no saben cuándo va a llover. Lleva. Claro. Por favor.